¿Qué pasa con el Bolívar San Martínez? Hay otros historiadores que trabajaron a ese Bolívar San Martíneano, que incluso rescatan cartas donde Bolívar le habla a San Martín desde la colegalía, desde el compañerismo, incluso desde el reconocimiento de usted, libertador general de los ejércitos del sur. ¿Cuándo establecen ese tipo de relaciones? Cuando ya ha pasado el 21 que se sella la liberación de Venezuela con la batalla naval de Maracaibo y Carabobo y avanza ese proceso de construcción de una América toda, uno de los primeros con los que él establece contacto es con San Martín, en búsqueda de ese proceso de alianza. Bolívar sí viene a ser, opera en Bolívar un elemento de construcción, de construcción de ese hombre. Y hay un libro que habla mucho de eso, que es de Miguel López Tainez, que se llama Utopía y Acción del Hombre de las Dificultades. Y está bien completo que habla de un Bolívar que lo define como el hombre de la guerra, y como él incluso se define en muchas oportunidades, en varios discursos, yo fui un instrumento de la guerra, yo estuve acá, mi papel histórico fue hacer la guerra. Y de hecho, le decían el hombre de acero, el hombre del culo de acero, porque no se bajaba un caballo y tenía unas nalgas duras de andar tanto en caballo. Además, su predilección está en el campo. Lo que Bolívar se proponía, como dice Martín, hoy día todavía falta. Y es un proceso de emancipación que está en deuda. Que está en deuda con el proceso con el cual nosotros mismos, nosotros y nosotras estamos en deuda. Y estamos en deuda desde la academia, desde el debate, desde el café, desde el bar, desde la pelea diaria en la calle, desde el corte de ruta, desde la toma de la facultad. Estamos en deuda con ponernos en cuestión ese pensamiento y ver cómo es vigente o no, hoy día, el pensamiento emancipador de los primeros días del siglo pasado. Ahí, el encontrarse, el mirarse nuevamente en los pueblos originarios, cosa de la cual nos separamos y nos lograron separar. Bien, no entender a María Alionza, a Ana Caona, a José Leonardo Chirinos, a los caciques, para Macón y Terepaima, Huaycaipuro, que desnudos en caballo acompañaron a los ejércitos libertadores. Así como San Martín se reunió con los pueblos, Bolívar cargaba, pedía, en una carta a Santander, dice, mándeme 500 hombres de esos de a caballo que usted sabe que son los buenos para la batalla. Porque tengo soldados que es de la caballerista que le tienen miedo a un caballo, que no han visto un caballo en su vida. Por ejemplo, hacemos una construcción de un ejército que fue hecho con mucho trabajo. Bueno, lo que tengamos a mano sirve para pelear. Eran pueblos completos, bueno, tomamos este pueblo y ese pueblo completo trabajando, mujeres, hombres, niños, en virtud de la construcción de un ejército libertador. Y es lo que viene a ser ese proceso de guerra de guerrillas, inicialmente, reivindicando lo que dice Néstor de Mariano Moreno, el concepto, la definición de la guerra de guerrillas, que queda tan en deuda que viene todo el proceso de guerras caudillistas, la guerra federal, donde Ezequiel Zamora incorpora un ejército ya de pata en el suelo libre, ya no era el ejército mantuano, ya no eran ejércitos de criollos, sino era una continua, esa guerra civil, pero vindicando otros elementos que no habían sido completados en la guerra de la guerra de la independencia, que es el tema de la tenencia a la tierra. Toda la forma como, el proceso en el cual PAES se pasa al servicio de la burguesía local y termina siendo líder de un proyecto de separación de la Gran Colombia, aunque podríamos ponerlo eso en duda porque ya era un proyecto, termina siendo PAES un instrumento, PAES lo podemos reivindicar como general del ejército libertador, claro que sí, en los llanos, garantía de muchas batallas vencidas del ejército libertador en contra de los realistas, en contra de los españoles. Hoy día pasa nuevamente, se pone en cuestión el pensamiento olivariano, hoy día nuevamente vuelve a la palestra Venezuela, como impulsadora de un proyecto, pero esto no quiere decir que tiene que ser como sucedió en ese momento, sino que hay que tratar de revisar qué pasó en ese momento, y eso pasa por el estudio, el análisis, la revisión. Leerse a Oliver hoy día no está pasado de moda, leerse a Oliver hoy día es más actual que nunca, y leerse a Oliver y seguir leyendo a Marx, leer a los dos y revisar, la carta jamaica es tan anticolonialista como lo es el manifiesto comunista. Son dos documentos históricos que hay que leerse y que hay que revisarlos en virtud de ese pensamiento emancipador, antiimperialista, que determinó y que determina los procesos de construcción social que no están culminados. Por algo, uno de los objetivos históricos, y si no, el principal objetivo histórico del plan de gobierno recientemente presentado en junio por el presidente Chávez en la República de Liberia en la Venezuela como plan de campaña y plan de gobierno, después del 7 de octubre, dice continuar el proceso de independencia, consolidar la soberanía, y dice que no es posible construir o lograr la construcción de los cuatro siguientes objetivos sin ese presidente. Dice consolidar la revolución, afianzar la revolución bolivariana, es fundamental para lograr el alcance de los siguientes cuatro objetivos, en los cuales un objetivo es la soberanía sobre el recurso natural y energético, eso que nos ha hecho tan víctimas, quizás tan dependientes de una economía rentista, rescatar toda esa tierra tan provechosa que tenemos nosotros, de que uno tiene una semilla en cualquier campo de América Latina y crece, no nada más soja, crece una agricultura maravillosa, pero que las burguesías nacionales se han encargado de acabar. Habla de la necesidad de construir o de rescatar una soberanía de identidad nacional y latinoamericana. O sea, no se queda, no se queda solamente en lo nacional, avanza hacia lo latinoamericano y propone este proceso de interacción. Pero además, como en respuesta de lo que el capitalismo intenta, decir, bueno, este tipo tiene las posibilidades de plantear un proyecto de gobierno de esa manera hacia el socialismo porque él es fácil, porque tiene el petróleo a mano. Ustedes dicen, no, nosotros queremos pasar del modelo económico rentista petrolero a un modelo económico que sustente, que esté garantizado, sustentado en la sustentabilidad, que esté garantizado en lo agrícola, que esté garantizado sobre todo en la máxima felicidad posible para el pueblo, que es una propuesta bolivariana, que es parte del liderario bolivariano, y propone como último que no hay revolución en el mundo y en este momento en América Latina, en el continente latinoamericano, que no se ponga en cuestión la salvación del planeta. La salvación del planeta, cuando habla de la salvación del planeta, dice, no hay posible revolución si no se ponga en cuestión el capitalismo, al capitalismo. Y ahí es, ahí uno puede decir, no hay posibilidades de capitalismo serio. No existe un capitalismo serio, es que el capitalismo es seriamente jodido, en todos casos. Y aquí lo ha demostrado, un capitalismo agotador de la riqueza nacional, un capitalismo agotador de la riqueza latinoamericana, un capitalismo agotador de nuestras tierras, un capitalismo que nos ha hecho dependientes, que nos ha hecho acabar con nosotros mismos y que nos ha hecho, sobre todo, culturalmente, asumirnos dominados. De lo que está en deuda hoy en día, es ponernos en cuestión qué está pasando. Hoy, nuevamente, Colombia está en la discusión, nuevamente vuelve a pasar a un primer plano. En la discusión se discute la posibilidad de una paz con garantía de seguridad social, una paz con garantía de inclusión social, una paz con garantía de resolver el problema que originó esta guerra tan sufrida por el pueblo colombiano y que es la conclusión de un proyecto emancipador, un proyecto liberado. Desde el momento en que Santander traiciona al proyecto bolivariano, al proyecto, para no decirlo, bolivariano y que arza dentro de lo bolivariano sectariamente, desde el momento en que Santander traiciona al proyecto liberador de Latinoamérica, está dando paso a ese inicio de esta guerra en Colombia. Esa Colombia tan sufrida y que a veces podría decirse que nos pasa mucho cuando compartimos espacios de discusión con los compañeros colombianos, los hermanos colombianos, hermanos y hermanas, que los venezolanos y venezolanas hablamos del lugar de la victoria y que nos cuesta comprender el papel que juega hoy día Colombia y que nos cuesta incluso sentir a Colombia como la sintió Oliver, como la sintió San Martín, como la sintieron tantos compañeros y compañeras que existieron y que hicieron papel en esta lucha de liberación. Y no. O sea, yo allí me niego a que se nos coloque en el lugar de la victoria. Nosotros tenemos una victoria. Entonces tenemos espacios algunos ganados, pero nosotros seguimos teniendo en Venezuela un Estado dentro del marco democrático burgués al que hay que acabar para poder dirigir un Estado socialista. Y ese es el reto que nos toca hoy día a los venezolanos, a las venezolanas, pero que les toca desde la solidaridad, desde el activismo militante, de espacios de discusión a todos los latinoamericanos y latinoamericanos en correspondencia con lo que pasa en Venezuela. El domingo siguiente se juegan unas elecciones que no son cualquier venda. No son cualquier elección. No es cualquier presidente. No son dos candidatos nada más de lo que está bueno. Son dos proyectos de país. Son dos modelos de país. Y a eso le tiene mucho la derecha y le ha temido la derecha durante 200 años. La burguesía y las derechas le han temido a eso. Y por eso nos hicieron asumir que la democracia era una democracia que se jugaba mediante la alternabilidad. Cinco años tú, cinco años yo, porque de esa manera no lograba modelarse un proyecto de país. No lograba modelarse un proyecto político que garantizara la liberación. Evidentemente, cinco años, un proyecto de cinco años, otro proyecto distinto, desde otro color, desde otro palo, esa vaina iba a pique. Entonces, eso está en discusión. Está en discusión de la democracia como modelo. O sea, ¿qué pasó con la democracia, con esa democracia liberal, con esa democracia moderna que nos dijeron que iba a ser el gobierno de todos y resultó siendo realmente el gobierno de los pocos? ¿Qué pasa con eso? Se pone en cuestión ese modelo y, sobre todo, se pone en cuestión el modelo del Estado. La relación entre el Estado y la Nación, un Estado traicionador de la Nación, una Nación oprimida continentalmente por ese Estado al servicio de las corporaciones, al servicio de las multinacionales. Hace poco se comenzaba el rodaje de una película, aprovechando que Néstor mencionaba películas como referentes, de una película sobre Cipriano Castro, que fue, digamos, el primer bloqueo económico, o uno de los tantos bloqueos económicos que va a sufrir Venezuela cuando se convierte en víctima del petróleo. Todo el mundo dice que, te he dicho eso, los venezolanos que tienen la gasolina a un peso, este, nada, para mí esa daña es una pesadilla. Nosotros sentimos que somos víctimas del petróleo y víctimas de esos presos. Ahí se repite y se da una cosa que hoy día está pasando. No es casual la cuarta flota estancada hoy día frente a las costas venezolanas. No es casual las 85, y si me pelo que me corrijan los compañeros y compañeras colombianos, 85 bases militares, y siguen contándose, alguien me contaba que van por ciento y pico, bases militares gringas, activadas y no activas, algunos que son aeropuertos nada más, son pistas donde no pasa nada, como en Honduras, que hay una pista larguísima, que es una pista de control gringo, donde nunca ven ni un soldado, pero que durante el golpe de Estado en Honduras vieron bastante movilización militar por esos lados, y que no tienen más objetivo que el de garantizar en un proyecto, en un momento necesario para los Estados Unidos, ese poder de dominación y de control. La excusa del combate a la droga, al narcotráfico, en manos de uno de los carteles más grandes, que es la DEA, uno de los carteles de narcotráfico más grandes del mundo que se ha podido existir, y que es la DEA, y es el Departamento de Estado para la Atención de Asuntos de Drogas, y sobre todo los discursos de, no de la Andenguería, sino de, bueno, somos amigos, nos damos la mano, y es más o menos esa jugada que habría que ver cuál sería la posición real de un Santos antes, los días posteriores al 7 de octubre, en Venezuela, donde sabemos que la cosa no está fácil desde el punto de vista, no del triunfo electoral del proyecto bolivariano, sino que no está fácil de ver qué va a pasar con el fondo. Para después, hay una agenda oculta, o digamos, ni tan oculta, porque ya está sumamente develada, una agenda de sabotaje, una agenda de injerencia, una agenda de no reconocer ese triunfo electoral, porque eso sería, garantizaría para la derecha continental un fracaso del cual les costaría mucho reponerse, y en el cual se estaría avanzando, y ahí yo creo que esperamos, por lo menos de parte de los movimientos populares organizados en Venezuela, nos estamos echando el resto. Para nosotros, echamos el resto. O sea, ¿esta es o no es? Y ahí nosotros apostaríamos o quisiéramos apostar a que los demás gobiernos del resto de América Latina, que, de alguna manera, se han acercado amigos, no amigos o cercanos, intenten por apostar. Pero eso tiene que ver también con un proceso de debate interno de los movimientos populares en esos países. Y cuando digo esos países, me refiero a la Argentina, donde creo que hay una construcción histórica de organización popular y organización social, de movimientos políticos, al Uruguay, al Paraguay, con su frente de resistencia ante el golpe, entendiendo, sí, que estamos jugando dentro de una nueva dinámica, una dinámica donde hay que pasar por el plano, hay que pensarse por el plano de lo electoral, para poder, quizás, acceder a cuotas de poder, cuotas de poder que vaya garantizando eso, sin embargo, se pueden dar posibilidades de construcción de poder local sin la necesidad de lo electoral, pero que es una dinámica bastante compleja y que garantiza, o que va a garantizar, en algún momento, esa construcción necesaria en lo geopolítico de la región. Para cerrar, gracias por esta invitación a los compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica, al principio me decían, bueno, ¿cómo te presentamos? ¿Todo es la marcha? No, no soy de la marcha, pero Colombia, Venezuela y América Latina somos de la marcha, ahí estamos. Entonces creemos que es esa marcha que está en deuda hace 200 años, esa marcha que avanza hacia la liberación del continente latinoamericano y, como siempre, como Miranda decía, la colombella, la gran Colombia, está aún por consolidarse. Gracias.